Hola chicas, el día de hoy vamos a hacer esta queratina casera de aguacate, así que empecemos. Pues aquí está el aguacate, mis chicas, sí, así, súper madurito, súper tierno, así como me gusta. Dentro de sus beneficios está que favorece la hidratación del cabello de manera natural, ya que por medio de vitaminas y grasas vegetales ayuda a que el cabello esté más sano y fuerte. Ayuda a desaparecer las puntas abiertas porque por medio de sus componentes naturales fortalece el cabello. Ayuda también a restaurar el cabello seco mediante el aporte de grasas vegetales. Y quiero que tomen nota de este dato que le voy a dar, y es que ayuda a desaparecer las puntas abiertas. Esto es excelente porque hay veces que a uno sus puntas están súper descuidadas, así que ya saben, usen este remedio. Aquí está la bayonesa y te voy a resumir varias de sus propiedades que funcionan para que nuestro cabello esté súper hidratado. Sirve y promueve la suavidad, además la bayonesa da más brillo. También elimina la caspa, la bayonesa reduce el frizz y también la bayonesa hace que el cabello sea más amable. Así que si tú tienes tu cabello griso, tu cabello ondulado y te lo quieres glasear, pues te recomiendo que te pongas la bayonesa. Aquí tenemos nuestro tercer ingrediente, mis amores, sí, es la leche. Los múltiples beneficios que nos aporta la leche al cabello. Podemos destacar la nutrición, la suavidad y fuerza a las hebras capilares. El aceite de coco es muy popular y frecuentemente es preferido como aceite para el cabello en todo el mundo. Tenemos que funciona para la pérdida del cabello, también para el pelo dañado, ese pelo así súper seco. También funciona como antifreeze. También tiene propiedades de enfriamiento, que fue lo que le dije anteriormente, que es antifreeze. Además de todo, el aceite de coco funciona como condicionamiento del pelo. Luego que tenemos ya todos nuestros ingredientes, procedemos a sacarle la pulpa a nuestro aguacate. Lo ponemos aquí en una tacita, le echamos todos los ingredientes y mezclamos. Para más facilidad yo lo licué, porque así no queda con grumitos y queda más suavecito. Y ya licuado, como queda una pasta súper suave, increíble. Realmente me encanta, hasta me la quisiera comer, pero no, eso no se come. Gracias.